Siento un vacío muy profundo en mi vida Me daño tanto, tanto, tanto tus caricias Ay, yo no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer con este amor Qué voy a hacer con este amor ya se apagó Ay, yo no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer con este amor Qué voy a hacer con este amor ya se apagó Te decías que a mí tú me querías Que yo era todo y que por mí tú te morías Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló El amor hay que alimentarlo todos los días Con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos Y esto te lo hizo, esta liga señor, con mucho amor Desde Juancho Producciones, suelta Juancho Te decías que a mí tú me querías Que yo era todo y que por mí tú te morías Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Ya se apaló Pero no entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor Qué le pasó a nuestro amor y ya se apaló No entiendo qué pasó a nuestro amor No entiendo qué pasó, qué le pasó a nuestro amor No entiendo qué pasó a nuestro amor